Familia Real en Vivo, Meghan M. A. R. K. L. E. Ando deja piedra sin remover para asegurar un papel político. Kate, duquesa de Cambridge ocultó un mensaje secreto en su elección de ropa durante sus compromisos reales, dijo un experto. El duque y la duquesa han estado asistiendo a los compromisos reales en Glasgow para la 26 pesos colombianos, donde ambos miembros de la realeza se unen el príncipe Carlos y Camilla, duquesa de Cornuayes. La pareja real organizó una recepción para los miembros de la iniciativa de mercados sostenibles y los ganadores y finalistas del premio ambiental del príncipe William, el premio Earthshot, y se vio a Kate con un vestido azul, mientras que William fue fotografiado con un traje azul marino. El vestido azul estilo blazer que Kate usó en el evento ha sido descrito como una elección, segura, ya que los Cambridge asumen más responsabilidades tras el susto de salud de la reina, reveló un experto. El teórico del color moderno Montasbegum Josein dijo a Kate, el azul es el color de la comunicación, por lo que nos ayuda a relacionarnos con las personas que nos rodean, y nos ayuda a escuchar mejor, a concentrarnos y nos da confianza. Gracias por ver el video.